Las cifras de maltrato intrafamiliar e infantil aquí son bastante elevadas. El comisario de familia de la capital chocuana, William Jeffer Viva, nos expresó en diálogo con Amaneciendo que se dirigió por información de la Policía Nacional a un sitio que está a unos 3-4 kilómetros de Quibdó, en donde realmente era deprimente y lamentable las condiciones en las cuales eran sostenidos 3 menores de edad por su tía, que a la vez es la madrastra de los mismos. Efectivamente, en el día de ayer, en las horas de la tarde, por información que nos llegó a la Casa de Justicia, por parte de la Policía Nacional nos dispusimos ir a las afueras de Quibdó, adelante del botadero de basura a unos 500 metros, ha rescatado a unos menores que venían siendo maltratados y violentados por la tía que era la que los cuidaba. Por otra parte, Guillermo, la mayorcita de los tres hermanos de 11 años de edad, ella, pues era la que más fuerte sufría los maltratos por parte de su tía. Efectivamente, la niña nos comentó una vez, tuvimos la oportunidad de dialogar con ella, que la tía la obligaba a hacer labores de hogar, labores domésticas, era la que realizaba la comida, la que lavaba los platos, la que lavaba la ropa, la que cortaba la leña para poder cocinar. Y cuando quiera que la niña se rehusaba a hacer estas tareas, la castigaba con palo, pegándole con palo, y lógico, permitiendo que la niña no pudiera alimentarse durante determinados días. Guillermo y televidentes de Amaneciendo, yo para finalizar les quiero contar que hoy se encuentra de efeméride el departamento del Chocó. Está cumpliendo 62 años de creación como departamento. Pues la verdad, Guillermo, usted más que nadie, pues escucharán a diario cuando se habla del Chocó y que normalmente no son cosas muy positivas que se tienen que registrar de un departamento que pues relativamente tiene pocos años de creado, pero que por su nivel de corrupción y otras situaciones realmente engrosa los cordones de miseria más altos del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!